Estos tres jóvenes han jurado proteger toda forma de vida Una tormenta, podrás escuchar, es un rayo que muy fuerte brillará Por el mundo contra la oscuridad, sigue luchando, tú es bello, tú ganas Y una espada de luz, debe ser, debe ser, alegrito, exterminarás Tienes su gran idea, por eso laipa, laipa, te irá a luchar Brilla, brilla tu ideal, tienes el poder, lo demostrarás Nadie te detendrá, por eso laipa, laipa, te irá a luchar Como un rayo en la oscuridad, a través de su mente y estallar Quema el enemigo con tus llamas, el poder lo tienes tú, laipa Quema el enemigo con tus llamas, laipa, 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 laipa Gou, no es el enemigo con tus llamas ¡Omura Góo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Gol! ¿Estás se tornando? ¿La 기억 se tornando? ¡Gol! Tomón. Tomón Gó revenido. Estamos expuestos en el 다음에 observing Light1. ¿Dónde? ¡Ya estás! La다. ¿jió que has para Being? ¿Qué fue suave? ¿inka es un personaje que amenizacar el amor? ¿you quién ranitä? Mi Heartastre y el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Al fin te encontré. Es tu fin como hombre invisible. No importa mucho, porque también desaparecerás de este mundo. ¡Tonto! ¡Tonto! Pensaste que seguirías con vida después de traicionar el rayo. Creo que me gustaría verte sufrir por última vez. ¡Véjese! Por orden del maestro Mayas, morirás. ¡Dipo Lightman! ¡Y no de nuevo! ¡León! ¡Yo me haré cargo! ¡Pasura! ¡Pasura! ¡Gos! ¡Te mostraré como un genio! ¡Aumenta tu poder! ¡Ve da arma a cinco! ¡Llobe! ¡Gol! ¡Tu fin ha llegado! ¡Larga, Lander! ¡Gol! ¡Dipo Lightman! ¡Volta, señor! ¡Corre! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Bienvenidos al infierno inmortal! ¡Gol! ¡Si yo no puedo poner 200 puntos a más! ¡Por mi total que atrácate con los pies! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Acaparé con ustedes! ¡Esperen! ¡Lo tienen esta batonía! ¡Aaah! No te preocupes por mí, no me importa morir No seas tonto Entiende, no te permitiré morir Este es tu final Ahora estás a salvo ¿Tienes frío? Muy bien, acérdense ¿Lisa? Sí ¿Lo recuerdas? No te preocupes No te preocupes Gracias, Don No fue nada No te preocupes Basta Por favor Amigos No lo merezco No merezco que me ayuden No Hoy llegó Escucha Nos alegra mucho que estés bien y que hayas reaccionado Todos nos equivocamos Pero debemos aprender a reconocer un error No importa lo grave, sino corregirlo a tiempo Es muy tarde Es muy tarde Esto ya Lo he hecho, esto está No, no es cierto Si sientes así, porque no, ya ha vuelto Es cierto Al recordar lo que hiciste, te sientes despreciable, pero siempre hay tiempo para rectificar No existe el perdón para mí No, escucha Queremos Queremos, queremos ayudarte No te tortures más, Go Haz memoria Debes saber cómo destruir el poder de Bayas Go Haz un esfuerzo Bien Una vez Vía Bayas en un estado horrible Fue poco después de unirme al rayo Me perdí Dentro de la base 1 Tengo un esfuerzo Eran cerebros humanos Absorbía la energía de eminentes científicos Nunca me atreví a decírselo a nadie Eso es Debe ser el secreto de Bayard Demonios ¿Qué están haciendo? No te lo hago de inmediato ¡Una embolcada! ¡No escaparás esta vez! ¡Véste! ¡Ah! 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 ¡Lleva a Goh a un lugar seguro! ¡Ah! Goh Espérame aquí Volveré a buscarte Lo prometo ¿Está bien? ¿Ah? ¡Gubernura! El ponchaco Radio de luces transparente La radio de luces Tracto de luces Radio de luces ¡Rayos! Pronto, no lo hagas todo transparente, ¡vamos! ¡Ya hay láser! ¡Triple mazucar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Anaquilador de alcohol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!